Cuando camino en Países Bajos ahora veo gente joven más alta que yo y no tienen problema con eso. Eso me sorprende porque hace 40 años no lo veías mucho. Tenemos muy poca desigualdad y también se cree que nuestra dieta es una causa. Los holandeses beben mucha leche, lo cual también contribuye a su estatura. En general, tenemos una población adinerada y sabemos que si un país se vuelve más rico, con mejor servicio de salud y nutrición, tiende a tener menos enfermedades y eso incrementa la estatura como ha sido para los Países Bajos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.